Alejandra Guzmán durante una entrevista habló acerca de la hospitalización de su mamá y aseguró que Silvia Pinal en estos momentos tiene la enfermedad mundial. Alejandra indica que primero la tenían en un cuarto y luego la pasaron al área especial donde están las personas con esta enfermedad. Pues mi mamá es muy fuerte, gracias a Dios, está consciente. Obviamente que cuando una persona entra con esta enfermedad, comienzan los exámenes, ya a Silvia Pinal se los realizaron, les entregaron los resultados y Alejandra dice estar un poco más tranquila. Me imagino que la salud de la actriz no es tan compleja. Aunque el médico ha estado muy pendiente de la salud de Silvia Pinal y han estado realizando exámenes y viendo la evolución que ella tiene, la familia tiene que estar muy pendiente para ver qué tratamiento le van a comenzar a dar para que ella pueda tener mucha más mejoría. Ya salieron los resultados, eso me da tranquilidad porque mi mamá es muy fuerte. Pero esto no es todo por lo que la familia de Silvia Pinal debe aguardar, pues luego de que salgan de este proceso de la enfermedad mundial y que ya logren mejorar, quieren saber si pueden colocarle un marcapasos a la actriz. Tenemos que esperar y se le va a hacer un tratamiento para el COVID. Alejandra aseguró que en estos momentos, aunque su mamá se encuentra en un hospital y aunque tiene esta enfermedad mundial, está consciente y le da muchas gracias a Dios porque su mamá ha demostrado ser fuerte durante este proceso. Para esperar a ver si se le pone un marcapasos. Alejandra hablaría de que Silvia Pinal tuvo que ser ingresada al hospital la tarde del miércoles 22 de diciembre. Esto se debió a que presentó su presión muy alta y que los latidos del corazón estaban siendo anormales. Luego de hacerle exámenes se revelaría que ella tenía la enfermedad mundial. Gracias a Dios que la salud de la actriz se encuentra estable, por eso es que la familia está tranquila y también le habrían colocado los medicamentos que han salido para dicha enfermedad. Y aunque Silvia Pinal se encuentra bien, su familia le ha pedido a sus seguidores y a todas las personas que oren también por la salud de ella para que mejore completamente. Esta enfermedad a ellas apenas la está comenzando, así que los hijos también van a realizarse una prueba para saber si salen positivos, ya que tuvieron contacto con Silvia y necesitan descartar. Algo que mencionó Alejandra es que tal vez su mamá obtuvo esta enfermedad, ya que durante el fin de semana tuvo una reunión en Cuernavaca y aunque Alejandra como Luis Enrique se habían practicado una prueba para ver si salían positivos, allí salieron negativos. Pero como dije, van a realizarse una nuevamente para descartar porque esta enfermedad es un poco extraña, ya que muchas veces cuando la tienes y te haces prueba no te sale positivo, sino que te sale positivo días después, por eso es que ellos tienen que estar muy pendientes. Aunque no es primera vez que Silvia Pinal tiene inconvenientes con la atención, pues en junio de este mismo año ingresó al hospital debido a la presión arterial, sin embargo esa vez ella no quedó internada y su familia también diría que esto se trató de una cita de rutina y que no se alarmaran. Por ahora hay que esperar para ver si dan otra información sobre la salud de la actriz y si se mantiene estable. Esperemos que así sea y que ya pronto puedas salir del hospital. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete al canal, síguenos en Facebook, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y esto fue Famous Close Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.